Música 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 Un grupo de gente grande, me quise y me baño yo Y un grupo de gente grande, me quise y me baño yo Cuando vino ese aguacero, todo el mundo se mandó Cuando vino ese aguacero, todo el mundo se mandó Corre, corre que viene agua, corre, corre que va a llover Corre, corre que nos mojamos, corre, corre que va a llover Si no voy a cortar un gallagos que vi allí Corre, corre que va a llover 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 Música Un grupo de muchachitos que se iba a bañar perillo. Y le cayó el aguacero, seguido se ha molido. ¡Corre, corre, que viene agua! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Corre, corre, que nos mojamos! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Corre, corre, que va a llover! ¡Corre, corre, que va a llover! Este es Rubén Pablo Trinidad Oye, Anaiso Solía y Fajado Lo que te está pegando tú Oye, Anaiso Solía y Fajado